Música Hola que tal familia gamer, espero se encuentren muy bien Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy Codmobile metió una nueva ruleta El cual vamos a dar nuestro punto de vista Vamos a ver que es lo que tiene Y obviamente le vamos a girar unos Para ver si podemos correr con la suerte de poder obtener algo bueno y nuevo el día de hoy Pues bueno vamos a ver lo que es la ruleta ¿Dónde está? Aquí está Se llama sorteo fuera de luces Primero vamos a ver lo que es la intro Ahí está un nuevo personaje al parecer La Ruz 79 legendaria Y su efecto a la hora de matar Lo que se ve brutal Ahí está Ahí está el nuevo personaje, la Ruz 79 legendaria Y quiero meter un sorteo en este video Ya mañana o pasada estaré dando los ganadores de los anteriores Y pues bueno para participar lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal Y dejar en los comentarios el hashtag KevinGamer Es lo único que tienen que hacer Y pues bueno vamos a ver ya lo que viene de recompensas Viene lo que es una skin como camuflaje Y efecto de la FHJ18 Al parecer no habían metido este tipo de camuflajes Nada más era la pura skin Y este ya trae efecto como de electricidad Yo lo veo bastante bien Viene lo que es una mochila Igual con Efecto Ahí está para que la vean un poquito más a detalle Viene lo que es un amuleto Al parecer creo es una bomba O un radio No lo sé Déjenmelo saber en los comentarios E igual se ve bien Viene lo que es un gesto electrocutado Que esto fue lo que más me llamó la atención Muy buen gesto Y pues bueno Qué más decir Se ve muy bien Viene lo que es el personaje módulo de combate mercenario Se ve un poco robusto Se ve muy grande Pero a la vez muy bueno Me gusta la skin Y pues bueno Vamos a ver si corremos con la suerte De poder obtenerlo Tengo la duda De gastármelo todo Por la RU79 O sea Gastármelo todo Por esta ruleta Pero Se viene a crear una ruleta Con un personaje mucho mejor A este Entonces me quedo con La tentación Pero bueno Ahorita le vamos a ver Si le giramos toda O nada más unos cuantos Viene lo que es la RU79 Legendaria Su efecto ahí de electricidad Muy buena skin también Y ahí está Viene lo que es Una tarjeta de vista Esto se puede decir Que ya sería como relleno Se ve muy bien Pero bueno Yo siento que Darían mejores No sé Tal vez una skin de granada O Otra cosa que no sea así Porque Pues bueno Viene lo que es una skin De traje aéreo Igual con efecto Ahí con electricidad Y esto Pues bueno Así se ve Pero ya en VR O con gráficos altos Se ven mucho mejor Viene lo que es Una LK24 Eh Viene Con skin igual Como la RU79 Y por último Viene Lo que es la PEM Creo la Creo es la primera Skin de la PEM Y pues bueno Al juntar estos tres Lo que es la PEM La LK24 Y El FHJ Vamos a ver Que nos dan Eh Duplica los puntos Conseguidos por batallas En Facciones Eh Reúne todos Los objetos De un conjunto de arma Y obtén Recompensas especiales Si juntamos estas tres Nos van a dar Lo que es el marco Gratuito Se puede decir Eh Obviamente Obteniendo estas tres Bueno Eh Quiero dar mi punto de vista La ruleta está muy buena Pero se acercan Eh Creo Eh Ruletas mejores Entonces La arma legendaria Está muy buena Tal vez la RU79 No esté en el top Pero tampoco va a ser Una de las armas Que siempre estén En las peores Entonces Es una muy buena arma Eh A lo mejor con un tiempo La vuelvan a A nerfear La vuelvan a bufear Y pues bueno Vamos a darle ahora si Deseenme suerte Con un hermoso like No sé aún Si comprarla completa Estoy medio nervioso Y pues bueno Me conformo con el personaje Nos dieron lo que es La skin de la FH18 Se llama Ahí está Bastante bien FH18 Bueno Por 20 CP Está muy bien Vamos a darle El de 55 Vamos a darle El de 55 Y nos dio El traje aéreo Ahí está Muy bien Vamos a darle El tercero Que ya nos cuesta 80 CP Vamos a darle Vamos a darle Nos dio el gesto Electrocutado Hasta ahorita Vamos bien Ya el gesto En el tercer giro Pues bueno Bastante bien Eh Bueno ya nos dieron Tres cositas Vamos a darle El de 210 Participen por favor Es muy importante Que estén suscritos Ya que algunas ocasiones Me quieren mentir Y no No es así Entonces Yo les meto los sorteos Siempre y cuando tengan Las dinámicas Ahí está lo que es La mochila Y vamos a darle El cuarto El quinto giro Vamos a ver Que podemos obtener Con el quinto giro Vamos a ver Eh Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí está La tarjeta de vista Por el quinto giro Vamos por el sexto Que nos va a dar Ya por 560 CP Vamos a ver Comprar Quiero el personaje De mínimo Y ya me quedaré Con la tentación De obtener La arma Todo dependiendo Igual Que arma Sea de la próxima Ruleta Si es una arma Que no está En el top O que sé Que no va a estar Muy buena En algún futuro Pues bueno Estaría Super genial Poder obtener Toda la ruleta Aquí Bueno ya vamos A darle el otro Que nos dio La LK24 Y vamos a darle El de 900 Ojalá corramos Con la suerte De poder Conseguir el personaje Se andaba parando Ahí en la Rur 79 Pero como ya es costumbre Codmobile Siempre nos da Nuestras violadas Ahí está la PEM Al parecer ya tenemos El conjunto Que es El El FHJ18 La LK24 Y la PEM Vamos a darle El de 1400 1400 Por un amuleto Vaya que si Está muy costoso Les apuesto Una suscripción A que me da El amuleto Una suscripción Una suscripción A que me daba El amuleto Ahí está Pues bueno Yo creo Nada más Le voy a sacar El personaje Y me quedaré Con la duda De poder Obtenerla Completa Si la saco Completa Sería ya en el otro Video Que salga en otra Ruleta Obviamente Pero por lo mientras Vamos a darle El personaje Delay Que nos va a dar El personaje Ahí está Ya estamos acostumbrados Ya está Lo conocemos Codmobile No nos sorprendemos No nos aguitamos Y ahí está Lo que es El personaje Y ahí está Me quedo con la duda Al parecer Está muy buena Pero espero mejor La próxima ruleta Quizás Y vengan cosas mejores Y pues bueno Vamos a equiparle Todo lo que pudimos Obtener Y bueno Ahora sí Ya le equipamos Todo lo que pudimos Obtener en las ruletas Y así es como se ve El personaje Módulo de combate Mercenario A ver si puedo Me ir a subir Un pequeño gameplay Para mostrarles Como se ve a detalle Pues bueno Ahí está Lo que es la mochila La LK24 En lo personal Me gustó demasiado Lo que es la skin Del personaje Vamos a ver Un poquito más a detalle Lo que es la LK24 Igual bastante bien Ahí con su efecto De electricidad Muy bien También le equipamos Lo que es la FHJ18 Junté los tres Lo que es la PEM Esta Y lo que es la LK24 Para que me den Puntos adicionales Ahorita se los voy a mostrar Y efectivamente Es la primera skin De la PEM Así es como se ve Todo igual El efecto de la electricidad Y juntando Estas tres Lo que es la PEM Lo que es la J18 Y la LK24 Nos duplica Los puntos conseguidos Por batallas En facciones Y obviamente Obteniendo estas tres Nos van a regalar Lo que es un marco Ahorita se los voy a mostrar Como se ve Me gustó demasiado Pues bueno Es lo que pudimos obtener Mi punto de vista Está buena la ruleta Pero se vienen mejores Entonces pues bueno Eso es lo que pudimos obtener Y vamos a ver Cómo se ve el gesto Es de las cosas Que más mejores Bueno más bien Me llamó más la atención Lo que es el gesto Uno entre los mejores gestos Que ha metido CODMOBI Ahí está todo electrocutado Y ya por último Les voy a mostrar Lo que es el perfil Le puse ese perfil Para que combinara Con lo que es el marco Igual tiene efectos Ahí de electricidad Me gusta el color Moradito Que se le ve ahí Y ya por último Lo que es la tarjeta de vista Está buena Pero hay mejores Hay que admitir Que hay mejores Tarjetas de vista Y pues bueno Así es como Pudimos obtener todo eso Solo espero Te haya gustado el video Si de ser así Déjamelo saber Con un hermoso like Una muy buena suscripción Y sin más Nos vemos en otro video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!